La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad La gente dice que yo iré con miedo de la libertad ¡Suscríbete al canal!